Voy a repasar los conceptos que vimos en el video anterior, y es que para hacer este tipo de ejercicios mi complejo lo veo como x más y por y, donde x es la abscisa e y es la ordenada, o sea la x y la y esto es el eje real, el eje imaginario, y hay dos funciones que están definidas en la teoría que es, una es la parte real de z, que me devuelve x, fíjense como lo digo, yo le doy un complejo y me devuelve un valor la función, imaginario de z es parte imaginaria y me devuelve y y tengan en cuenta que ambas pertenecen a los reales, esto no es imaginario, aunque acá diga imaginario, esta función precisamente le quita la y y me devuelve solamente la y, le quita la unidad imaginaria y me da la y, es un número real, ¿si? por eso estoy hablando de representar en el plano x y o r2, ¿si? hay mucha cosa nueva acá, así que vamos con esto, ¿qué es esto? eso es simplemente x más y mayor que 1, tiene facha o parece una ecuación de una recta, sería una recta, si fuese un igual, esto es una inecuación, ¿ve? que es una desigualdad, voy a despejarla y restando x en ambos miembros, me queda y mayor que menos x más 1, si fuera un igual, si fuera la recta, yo dibujaría así, una recta que pasa, esto es 1, para mí, 1 acá, una recta de este tipo, pero es una desigualdad, me dice que y es mayor, si no están muy prácticos para hacer desigualdades, les conviene siempre despejar la y, y si la y es mayor que la expresión esta, de la recta o lo que sea, ustedes dibujan esto, yo ya lo dibujé, y como y es mayor, tomo la parte de arriba, es una forma de verlo, si, todos estos puntos corresponden a ese conjunto del ejercicio G, tendría que dejar bien claro que la recta no va, no está incluida, porque la inecuación es con, mayor estrictamente, no mayor o igual, o sea que es este semiplano bueno, y el otro, el h, que dice, tengo algo que se parece a la ecuación de una recta que es, y menor que 2x más 1, y además me dice que el módulo de los complejos, que formen parte de este conjunto, tiene que ser menor que 1, así que voy a representar primero esto, 2x más 1, pasa por 1, es una recta con pendiente 2, es una cosa así, aproximadamente, fíjense que tomé acá 1 y acá 1 medio, menos 1 medio, me da la pendiente 2, y me dice que y es menor, o sea que es toda esta parte de acá abajo, esto, no incluye no incluye la recta, porque dice menor o igual, o sea, dibujé una recta como siempre, la recta es y igual a 2x más 1, y tomé lo de abajo, esta parte azul es y menor que 2x más 1, y me falta algo que es la referencia a esto, que el módulo sea menor que 1, de vuelta, si yo pienso que el módulo de un complejo debe ser 1, voy a tomar los complejos o vectores, los voy a ver como vectores, que salen del origen y llegan a una circunferencia de radio 1, como es estrictamente menor y lo de adentro, sin el borde, demasiada raya, ¿no? Bueno, sepamos seleccionar, y que es el conjunto este, lo podríamos llamar H, es lo que está adentro de la circunferencia, pero además abajo de esta recta, o sea que es una circunferencia a la que le falta algo, no incluye los bordes, pero todo esto hasta el límite de esa recta, no hay más para hacer correctos ejercicios.